Hola amigos de TechCetera, ahora vamos a hablar de un tema que le preocupa a todos los usuarios del dispositivo móvil y para eso invitamos a Alex que nos va a contar qué hace en MediaTek y sobre todo cómo funciona el concepto de optimización energética. Hola Felipe, pues primero gracias por la invitación y bueno pues mi nombre es Alexander Rojas, soy la persona encargada de negocios para Colombia y Centroamérica de MediaTek con todo lo que tiene que ver con este tema que creo que nos apasiona a todos de la tecnología y en este aspecto pues creo que la batería, el consumo de batería y cómo se maneja. MediaTek ha hecho grandes esfuerzos para tratar de llegar a nuevos estándares aplicando diferentes tecnologías, pero bueno creo que es un poco de lo que vamos a hablar. Bueno, hablemos de qué es eso de Intelligent Power Saving. Intelligent Power Saving. Cuando hablamos de consumo de batería, creo que la mayoría de las personas se quedaron con esta referencia que teníamos antes de, no sé, le pongo las baterías a mi control remoto, le pongo la batería a mi carrito de pilas de mi hijo, se acabó la batería, la pongo a cargar y así es el ciclo eterno. Creo que Intelligent Power Saving se refiere más a cómo utilizo la batería de una manera mucho más inteligente. La tecnología ha funcionado tanto que tenemos diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Esto significa que, por ejemplo, nuestros teléfonos son inteligentes cuando se conectan especialmente a redes 5G. Y les voy a dar un ejemplo. Es diferente que nosotros estemos navegando, haciendo un chat de WhatsApp, a que estemos viendo una película de 4K o que estemos jugando PUBG en alta definición. Todo es diferente. Y usualmente los equipos de generaciones anteriores simplemente se conectaban al Internet. Entonces, bueno, aquí está el Internet, hay X cantidad de megas y va para allá. El problema es que esas X cantidad de megas consumen mucha batería. Lo que hace Power Intergent Saving es que permite que nosotros entendamos a través de estos algoritmos qué clase de navegación estoy utilizando. Y según la clase de navegación que yo utilizo, permita regular qué tantos datos descargo o no. Si estoy utilizando chat de WhatsApp, no necesito 100 megabits por segundo, a lo mejor necesito un mega o cientos de casas, es más que suficiente. Y el teléfono se regula. Con esto se le permite que cada vez se consuma menos batería en el teléfono. Esta clase de tecnologías no eran posibles en 4G. Es una de las grandes ventajas que trae 5G. Y no solo es porque tengamos inteligencia artificial, sino porque las redes son más inteligentes y pueden hablar entre sí para que esta clase de funcionalidades lleguen al usuario final. Alex, ¿qué pasa cuando yo voy a jugar PUBG o Free Fire o cualquiera de estos juegos que son en línea? O sea, ¿cómo Hyper Engine me ayuda para que efectivamente la batería no se me muera rapidísimo? ¿Cómo no morir en el intento? Esa es la pregunta. ¿Cómo no morir en el intento de jugar varias horas y que se consuma la batería solo porque estoy utilizando datos? Justo de la misma manera que utilizamos la parte de inteligencia en la antena, es decir, consumiendo datos para lo que necesitamos, Hyper Engine hace una regulación de varios aspectos. Primero, ¿qué tanto consumimos de datos? No todo el tiempo los juegos están consumiendo la misma cantidad de datos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando lo cargan por primera vez, se requieren descargar todas las imágenes, el frame, mucha cantidad de información. Pero esto es en el primer instante. Muchas veces durante el juego no se necesita descargar tantos datos, aunque sea un flujo continuo, y el teléfono aprende esto y descarga menos datos y salva batería. Número uno. Número dos. Hago un uso adecuado de los recursos. El teléfono también aprende que no necesito tener prendidos 8 núcleos de procesamiento si solamente estoy ejecutando tareas alternas. Es decir, que no todos los núcleos funcionan al mismo tiempo. Y también tengo otros núcleos de GPU que me están ayudando. Y tercero, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para regular cómo manejo la pantalla. La pantalla no solamente cómo la visualizo, sino cómo interactúo con ella, qué tan rápido tiene la respuesta, cuántos frames tiene por segundo, y tampoco es necesario que todo el tiempo tengamos la tasa más alta. Si el usuario lo quiere, se puede llevar a la tasa más alta, pero en realidad no es tan necesario. Hay diferentes momentos del juego y es totalmente adaptativo y durante el juego se regula. De esta manera pasamos de, no sé, poder jugar una o dos horas a máximo poder, a regular todos estos elementos y tener horas y horas de juego. Típicamente puede llegar a ser hasta 8 horas de juego, que es mucho para un juego muy demandante, y de esta manera se regula de una manera interesante para el usuario. Claro, Alex. Inclusive cuando no estoy jugando, estoy solo consumiendo textos, pues no necesito la pantalla full, ¿no? Correcto. Ni necesito hasta una tasa de refresco tan alta. Bueno, y Miravision, ¿cómo ayuda en este caso? Miravision es una tecnología que para nosotros es legendaria. Miravision viene desde lo que hemos hecho en televisiones. MediaTek lleva casi 25 años en el mercado. Lo primero que hizo fue televisiones y manejo de pantallas. Las pantallas han evolucionado. Nos pasamos de pantallas bastante básicas a tener pantallas en resoluciones 8K, dobles pantallas, triples pantallas. Miravision lo que hace es regular a nivel de píxeles. Antiguamente las imágenes se regulaban como una imagen. Es decir, yo había tomado la imagen y la sacaba, la convertía, la procesaba. Pero hoy en día es tan avanzado lo que puede hacer Miravision que maneja cada una de las informaciones a nivel de píxeles en la pantalla. Esto se traduce en que también puedo tener menos consumo de energía al manejar el display y también se tiene un mejor manejo de la imagen y se le puede sumar a esto todo lo que tiene que ver con Ray Tracing. Alex, no todos los usuarios son iguales ni tienen básicamente las mismas necesidades. Pero con el advenimiento del streaming, la gente no solo está consumiendo contenido, sino también está produciendo contenido. ¿Cómo aporta MediaTek a nivel de optimización energética para que el smartphone no se quede sin batería, mejor dicho, después de una hora de consumir o producir contenido? Mira, ahí todo el tema de contenido está totalmente relacionado con las cámaras. La cámara frontal, las cámaras traseras y allí llega Imagicube. Imagicube es otra de las tecnologías que tiene MediaTek que se ha manejado durante años, le llevamos más de 15 años haciendo Imagicube para cámaras. Y lo que hace Imagicube es justamente regular cada uno de los aspectos. ¿Cómo logro de nuevo no morir en el intento de grabar contenido y poder procesar en tiempo real toda esta información? Ha evolucionado mucho el tema de cámaras. Las cámaras logran incorporar diferentes elementos como por ejemplo diferentes procesadores independientes e inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, todo el manejo de procesamiento de cámaras con diferentes, valga la redundancia, procesadores dedicados, se logra que solamente se usen los recursos adecuados y que al final del día el consumo de batería por uso de cámaras sea cada vez menor. Sumado a todo lo que hacemos con el manejo de redes y conectividad, ya lo hablábamos un poco de cómo funciona todo el tema de Intelligent Power Saving, pues se logra que al final del día la transmisión, grabación y reproducción sea mucho más eficiente. Alex, ¿esto quiere decir que una persona promedio puede esperar que su smartphone tenga batería por más de un día? Sí, en teoría podemos llegar a tener hasta dos días de duración. Alguien puede llamarme mañana y decir, no, ya pero el teléfono me duró un día, tres horas. Puede pasar dependiendo de la clase de uso que le esté dando, pero en un uso promedio, es decir, envío correos, tomo fotografías, veo algo de streaming, debería durar hasta dos días. También dependen de las capacidades de la red. Aún reto les decía que mucho depende de si tenemos una red 5G o no, o qué clase de red 5G tenemos. Así que este uso promedio está en condiciones muy ideales, pero les puedo asegurar que sin problema pueden tener un día y medio hasta dos días de uso sin mayor inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Gracias.